El asunto del fuero, si nos vamos a hechos históricos, señores, se empezó a utilizar allá por inicios del siglo X, el año 1020, por aquellos monarcas que dotaron de poderes y protección especial, a las personas o organizaciones que los deberían de representar en algunas regiones, en los lugares donde ejercían su dominio, su poder, en forma absoluta y total, ejercida muy por encima de las necesidades de la gente a la que gobernaban. El fuero ejercido de esa manera no ha sido muy diferente al que ha sido ejercido en estos tiempos. Estamos en un paradigma que tiene que ver con el que transita por las mismas veredas, siempre verá los mismos paisajes. Por eso en este momento estamos tratando aquí de diseñar nuevas rutas para participar de nuevos escenarios. Nuestro sistema político ha venido soslayando la oportunidad de sentar a su mesa a una invitada que siempre la ha declarado inoportuna. Esa invitada de honor se llama decencia, porque implica la participación y la consecución de un nuevo juego. Un nuevo juego que adivina el resultado de nuevos resultados o al menos de nuevas expectativas. En esta época por la que transita nuestro país no podemos darnos el lujo de hacer que nuestra forma de pensar, nuestra forma de hablar, nuestra forma de hacer las cosas, esté predeterminada por la posible amenaza a nuestra integridad. Si nosotros sometemos a esa condición, a la seguridad de nuestra integridad, lo que hacemos, pensamos y hablamos, entonces estamos haciendo un mercadeo totalmente impío entre la libertad y la seguridad. Y quien compromete el asunto de la libertad y la seguridad algún día perderá ambas cosas, o de plano no merecemos ni lo uno ni lo otro. Pero estamos aquí, señores, solamente para traer al recuerdo colectivo de que efectivamente, respondiendo a la analogía de un legislador que estuvo en este estrado, somos bomberos tratando de apagar un incendio en el que nuestro país se consume desde hace décadas. Pero estamos en la posibilidad de presumir, de convencer a la gente que nos escucha allá afuera, de decirles que llevamos la mejor protección, la que lleva cualquier bombero que se precia de estar comprometido con el oficio que ha determinado escoger. El de nosotros es el de pacificar el país, de pacificar las conciencias mediante la protección mejor que podemos conseguirnos, y eso se llama hacer lo correcto. Estamos en la posibilidad de que lo que tenemos a nuestra espalda de una patria para todos también se retrate en el sentido de que haya una ley para todos. Nadie al margen de la ley, nadie por encima de la ley. Por eso votamos a favor de esta iniciativa. Gracias, señora Presidenta. ¿Es cuánto? Gracias.